¡Suscríbete al canal! Pues estamos muy felices porque de verdad no pensamos que sí iban a estar todos emocionados. Nos han tratado muy bonitos, nos han tratado muy bonitos. Y sí, nos han dado una bonita bienvenida. Realmente estamos muy agradecidas por la invitación y la estamos pasando muy bien con toda la gente de Tacna. ¿Y ya han tenido la oportunidad de visitar algunos lugares de Tacna o por el momento no? No, la verdad es que mira, ayer hemos llegado en la mañana, fuimos a comer, fuimos a comer un pollito. Y en la noche nos hemos quedado dormidas, dormidas porque estamos cansados. Y desde la mañana hemos estado alizándonos para venir a hacer dos cosplays que hemos hecho. En la mañana yo he venido de Zona Arcade, de Lich of Legends. Y Rini vino de Asuna, de Sworld. Ajá, de Sao. Entonces estuvimos caminando un rato y ya luego fuimos a cambiarnos otra vez para hacer otra vez otro cosplay. ¿Y ustedes se quedan hasta cuándo? ¿Hasta mañana? Hasta mañana. Entonces tienen todo el día de mañana para conocer un poco. Sí, mañana más bien vamos a salir a conocer todo. Y ya saben, ¿han planeado o por lo menos han investigado por internet qué lugares les gustaría conocer o todavía no? No, se supone que los organizadores nos iban a llevar, pues. Ah, los organizadores. Ahí nos van a llevar, van a saber. ¿Tú qué expectativas tienes respecto al público de Tacna? Bueno, más que todo nos han dado una bonita bienvenida ahora que estamos estrenando lo que son los cosplays de Dota. Nos estamos presentando con los cosplays de Dota. Es genial todo el cariño que nos están dando, todas las fotos que nos están tomando, todas las personas de verdad, todo esto es muy bonito. Y ya que este es el Cosplay Fest, me gustaría hablar un poco de cosplay. ¿Cuáles fueron sus inicios? Yo empecé haciendo cosplay de Erza Scarlett de Fairy Day. De ahí mi nombre de cosplayer. Y bueno, poco a poco he ido viendo qué cosplay me gusta. Actualmente tengo unos 13 cosplays. Llevo un año, un año y medio haciendo cosplay. Bueno, yo empecé en Dash con un cosplay que fue de NIMH, de Soro no Tushimono. Y desde ahí han comenzado a partir, ya van casi dos años que estoy ya en este mundo de cosplay. ¿Y cuál ha sido el traje más difícil que les ha tocado realizar? Más difícil. Bueno, más que difícil, un poco trabajoso de hacer cada vez que tengo que presentarlos mi traje de Nidalee. En mi traje de Nidalee, a pesar de que son pocas piezas, tengo que pintarme el cuerpo. Tengo que pintarme rayas, rayas, rayas en las piernas, rayas en la espalda, en la barriga. Entonces, me toma tiempo pintarme el cuerpo. Para mí es bien trabajoso estar haciendo eso. ¿Preti? Bueno, el cosplay más trabajoso en sí es este, el que estoy ahorita en estos momentos. Es de Templar Assassin, de Dota 2. Y nada, sí llevo bastante tiempo a hacerlo porque tiene cada detalle, las armas, la parte de las armaduras, los detalles del force de Dota 2. De hecho, yo también hago cosplay y la verdad que soy medio nuevo y es bien complicado hacerlo. Así que las compré en ese sentido. Yo estoy haciendo el cosplay de ese Power Ranger, el Green Ranger. Y los hicieron con mi primo y la verdad que nos está saliendo súper bien. Estamos haciendo el casco y en eso nos hemos nombrado casi ya más o menos ya vamos a llevar un año haciendo este tipo. Bueno, hablemos sobre el grupo Dash. ¿Cómo se formó el grupo Dash? Tengo entendido que fue en el año 2010, pero quería saber cómo ustedes integraron al grupo Dash. ¿Las llamaron o ustedes son las que iniciaron el grupo? Bueno, cuando yo ya entré al grupo, el grupo ya tenía bastante pegada, bastante tiempo de haber sido formado. Y nosotros, al menos yo y creo que Rini, no somos integrantes formadoras del grupo. Somos integrantes que llegaron cuando el grupo ya tenía cierta acogida. Sin embargo, yo cuando entré no conocía mucho del cosplay. Había hecho cosplay por afición. Y me dijeron, yo conocía a algunas cosplayers de Dash por separado. Y me dijeron que entrara al grupo, que ellos vieron un cosplay mío y me pasaron la voz. Y ya pues yo también, como había visto sus cosplayers, me gustaron y entré. ¿Y tú cómo ingresaste al grupo Dash Cosplayer? Bueno, ya tenía una noción de lo que era ser cosplayers. Había buscado unas páginas y había visto unas cosplayers que ya estaban en Dash. Un día entré en la página, vi que estaban haciendo casting y dije, ¿por qué no intentarlo? Y así fue cómo ingresé. ¿Y cómo es cuando hacen una sesión de fotos? ¿Ustedes mismas se toman fotos o hay un fotógrafo particular que, o contratan a un fotógrafo, a su amigo? ¿Cómo es que hacen? Normalmente el grupo como Dash Cosplay tenemos nuestros fotógrafos. Sin embargo, así cada una puede sacar su sesión de fotos por separado. O sea, yo tengo a mi amigo que estudia fotografía y a veces le pido ayuda a que me haga una sesión o otra sesión. Entonces ya pues. Y acá, justamente como anécdota que nos pasa acá, justamente las dos somos diseñadoras. Y tenemos nociones de fotografía y lamentablemente con nosotros no ha podido venir ningún fotógrafo. Así que yo le tomo las fotos a ella y ella me toma las fotos a mí. ¿Qué pasa? ¿Y son diseñadoras de modo como Carmen Pilar? Diseñadoras gráficas. Ah, gráficas. ¿Fotografía? No, llevo cursos de fotografía, así que tengo nociones de fotografía básica. ¿Y ustedes para confeccionar sus cosplays se juntan, cada quien lo hace por su lado? Por ejemplo, tú le pides ayuda a ella y ella te pide ayuda a ti. ¿Cómo hacen? Normalmente para realizar un cosplay, o sea, confeccionarlo, cada una tiene su forma de ser. Por ejemplo, en nuestro grupo hay una chica que se llama Kanako, hay otra chica que se llama Manny. Ellas hacen su cosplay y a mis hijas todito, desde pies a cabeza. Yo no sé coser. Yo mando a hacer todo lo que es tela y lo que es armas, debido a que si he hecho maquetas, he hecho ese tipo de cosas, eso para mí sí es factible poder hacerlo. Entonces, sí puedo hacer armas, puedo hacer accesorios. A veces nos pedimos prestado cosas. Por ejemplo, sus orejitas. No, mayormente nos apoyamos, o sea, si a uno le falta una peluca, o lentes de contacto, o cualquier asexorio, tratamos de apoyarnos por lo mismo que somos un grupo. Y todas nos damos la mano. ¿Y ustedes creen que se puede vivir del cosplay? ¿O es bien difícil? Bueno, no sé, pero yo creo que acá, al menos en Perú, todavía no es algo que sea de lo que se puede vivir. Pero, sin embargo, no sé, yo sé que varios cosplayers viajan bastante y tienen cosplayers internacionales. ¿Cómo que ha venido? ¿Ella vive del cosplay? ¿No? Bueno, claro, hay un montón de cosplayers. Fue el blog Carmen Pilar, bueno, yo cosplayers, cosplayers que conozco y hay a Han, por ejemplo. Monica Lee, yo sé que ellas viajan bastante. ¡Ay, yo soy fan de Monica Lee! La última vez que la vi fue estuve en el Comic Con, creo, de Salt Lake City. Yo creo que ellas deben generar cierta cantidad de dinero con su cosplay. Para lograr viajar tan seguido a diferentes partes del mundo, presentar sus cosplay. ¿Y hasta cuándo piensas hacer cosplay? Ay, no sé, hasta donde cumplo todos mis sueños, porque tengo un montón de sueños de cosplay. ¿Con cosplay como cuál? ¿Uno? Yo soy mucho de jugar en juegos de arcade. Y cuando era chiquita me encantaba una gata que se llamaba Felicia, de Darkstalkers. Entonces, uno de mis sueños es ser Felicia de Darkstalkers. Después tengo Cubie del mismo juego. Por ejemplo, cuando hice cosplay de Judy Han, de Street Fighter, creo que fue también muy emocionante, porque yo juego con ella, siempre me ha gustado, es mi personaje favorito para jugar. Y verme en el espejo vestida, ella es emocionante. Sí, a mí sí me gusta, me encanta, me encanta. Sobre todo, me gustan juegos de arcade. ¿Y tú, hasta cuándo piensas hacer cosplay? ¿Lo has pensado alguna vez? Bueno, hasta donde se me dé la oportunidad, porque mayormente algunos dejan de ser cosplay porque ya terminan sus estudios, y comienzan a trabajar, y se dedican al trabajo. Mayormente suele ser el motivo por el cual algunas dejan ser cosplayers, pero ya veré hasta donde llego. También tengo varios proyectos a futuro, pero espero realizarlos pronto. ¿Y ustedes generalmente hacen cosplay de solamente animes o más de videojuegos? ¿Cómo es que escogen qué personaje van a ser? Como somos un grupo, nos ponemos de acuerdo. Tenemos, si vamos a un evento, vamos, bueno, porque es en Lima, vamos todas juntas a un evento. Entonces, ahora que hemos venido a Tacma, hemos venido a las dos representando al grupo, pero normalmente en Lima vamos todas a un evento. Entonces, nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a hacer cosplay de tal juego, de tal anime, de tal cómic. Últimamente, como están de moda el LOL, el Dota y bastantes personajes de cómic, nos hemos enfocado un poco más a eso. Sin embargo, también estamos ahí con proyectos de anime. Algunas tenemos proyectos personales, en lo que son sacar sesiones de fotos, pero cuando vamos a eventos nos ponemos de acuerdo todas para ir de un solo grupo. Sobre todo, últimamente estamos haciendo juegos. Bueno, para terminar quería felicitarlas. Se ve claramente que el trabajo que ustedes hacen es impecable, es de primera línea. Y bueno, sigan así. La verdad es que van a tener una buena acogida aquí en Tacna. Gracias. 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 Gracias.